El peruano para el helicóptero me jaltó en Tacama, pavaron y enazpán me aparon yacotan Mikunata, Pachaconata, Alto Andina, Nizhan, yaktaron a cunas caipipas a Zachacuipi, Taricón, Llojla Parava. Y es caicutitañan, jushcaniku, Mikunakunata, cae distrito Pampamarkama, semanañan paicuna Arrakisja, Llojlauan, pishapachak, toneladatan, a paramuniku Mikunakunata, arenata, su carta, fideos, atunkunata. Kai distrito Pampamarka, Nizhan se suqta punchaoña, a suanga Zachacuipi, Gajkak, Llojla Parava. Pichachunka metro, Nizhan se carretira, huichikun, tuñikun, kai ziriki tupanachisja, distrito Kutawasivan. Kunan seman a yinchu chimpanangupaj, kai distrito Kutawasiman, jina llamanta juklau región Kunama. Zachayman ha choraro, yarajata, yarajakonan tuñikun, Llojla Pararebobdince, alchana ganja, oibakona Opeanampaj, Zachacona Jarpanapaj, yarajata, yarajakonikunia, yarajata, 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 yarajatakparakonat, javarinangupaj, lima yagatapim, javarichkangukaita. Yaktaruna kuna kai kai yoma, Nizhan bis asoangasasachachakuipeka chkanku, yakutas tuma chkanku, para yakuta junio junio y guspa, manas a yinchu chay. Yaktaruna kuna kai distrito Llojta, nizhanmanta, kaiyarikamu, iskai kileniam, hangara yakuta Opea chkaniko nispa, kai reserbidokunapas, hangara charukunmi kainanya, yogliaparawang nispa, nizpangmi, paikunarimari munko. Kai botellacam, yako chorazkam murakun, ima inambea murakun, basmanam nyohayaku yachanikutsu. Murakutskang, ima paskai gabas katincha, ima yoktach Opea chkaniko. Chaynayamantagmi, iskai pachak yakhtarunakuna, yota mantarimari munko, yako ikom hangara charukun, kai volkang sabankayawang nispa. Autoriakunas, javarichkanko, jate pachkanko, ima inamkachkankayaku chayitan.